Arranca Méndez, arranca Méndez, se me vino a la cabeza del partido contra Boca, fue una bombonera. Pelotazo frontal para Albertengo, ahí está el tercero Albertengo, gol, 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 de Independiente Albertengo. Entró por el medio muy bien Albertengo señores, pasa de ganar a golear Independiente, muy buena definición del ex Atlético Rafaela, Independiente 3, Arsenal 0, a las 19. Toda la comodidad del mundo, al estilo del primer tiempo, del comienzo del partido, desde allí parte la acción.